¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? ¡Suscríbete al canal! Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? ¡Suscríbete al canal! Bolivia ¡Suscríbete al canal!